Antes de leerles el siguiente tuit los voy a poner en contexto porque resulta que el canal de televisión La Red hace tres meses que no le paga ni el sueldo ni las cotizaciones a sus trabajadores. Producto de esto ellos iniciaron un paro donde se estapó la olla en los medios de comunicación y muchas figuras públicas, entre ellos actrices, actores, periodistas han decidido darle el apoyo a los trabajadores del canal de televisión La Red. Entre ellos esta actriz que es muy conocida. Y que dijo lo siguiente en su Twitter Lo que está pasando con La Red TV demuestra que en Chile no existe el pluralismo informativo y que el poder económico concentra y pauta a los medios. Por si alguien tenía dudas. Se necesita una ley de medios que garantice el derecho fundamental a la información. Y cuando vi este tuit dije, es que no lo puedo dejar pasar porque siento que esta persona está mezclando peras con manzana. Por si no lo saben, el canal La Red desde el 2018 viene presentando problemas financieros donde sus costos son más altos que lo que realmente lograba recaudar. Por otro lado, como que siento que a través de este tuit está justificando la irresponsabilidad del canal La Red con sus trabajadores. Señora Lin, es totalmente indigno que hace tres meses no se les pague a los trabajadores lo que le corresponde. Esto es total responsabilidad del canal La Red. Por otra parte, si los empresarios o las marcas de productos y servicios ven que en un canal de televisión o en un medio de comunicación no les está resultando su estrategia de marketing entonces lo que hacen es cambiar su estrategia y se van a otro medio de comunicación o a otro canal de televisión donde tengan más visualización, donde haya más rating. Y eso es tarea del canal de televisión atraer a las personas a que puedan ver su programación algo que por supuesto en este último tiempo no consiguió La Red. Por otro lado, me parece nefasto que proponga una ley de medios si eso es justamente lo que atenta contra la libertad de expresión contra la independencia de los medios de comunicación contra la libertad de los medios de comunicación porque el Estado, el poder del Estado va a estar por sobre los medios de comunicación diciéndoles lo que pueden decir y lo que no pueden decir lo que pueden informar y lo que no pueden informar estableciendo reglas. Medios de comunicación tienen que mantenerse de manera independiente y por lo demás el Estado ya cuenta con un canal de televisión. Por último, encuentro bien patúo que usted venga a reclamar ahora cuando en sus años mozos se llenaba los bolsillos con las teleseries en algunos canales de televisión gracias a quién, gracias a la gente que la veía y gracias a las empresas y las marcas que ponían la platita. Así que no sea tan carepalo que yo tengo buena memoria.